El tapiz Fe Providencia Una muchacha fue a una fábrica de tapices con la idea de ver si le interesaba trabajar en eso. Veía a las que estaban exhortas en la tarea y dijo, Eso es horrible, un hilo por allí, otro por aquí, y dice que son tan bonitos. Dios, mujer, da la vuelta y míralos por detrás. Quedó maravillada. Así, en la vida nos pasan cosas difíciles y extrañas. No entendemos los planes de Dios hasta que un día descubrimos que todo estaba perfectamente orientado a nuestro bien. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.gmail.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.